Inconforme se encuentra el gremio de taxistas de Valledupar luego que conocieran las nuevas tarifas de servicios establecidas por la administración municipal. Hoy en día el gremio está dividido, está dividido por la cuestión de las tarifas, de estos valores que han colocado. Hay muchos compañeros inconformes, por lo que este decreto de verdad no nos ayuda en lo que nosotros trabajamos día a día. El taxista hoy en día puede llevarse hasta 5 mil, 10 mil pesos para su casa. Entonces, en vez de este decreto avanzar, lo que hizo fue como atrasar. Yo creo que el decreto anterior estaba mucho mejor que el que tenemos hoy en día. Actualmente una carrera, digamos, que de un barrio del sur de Valledupar hacia el centro, ¿cuánto estaba costando una carrera y con este nuevo decreto cuánto está costando? O a su criterio, ¿cuánto debería costar? Bueno, una carrera que la cojamos en el sur, hablemos Mareigua, Lorenzo Morales, hacia el centro. Por ejemplo, una carrera hoy en día vale 7 mil pesos. Lo que colocaron hoy en día vale 7 mil 200. Pero anteriormente una tarifa estaba costando alrededor de 6 mil pesos. Por el incremento de la gasolina, de la canasta familiar, todo lo que se ha subido hoy en día, pues nosotros no estamos hablando más que todo de esa tarifa plana que colocaron de 7 mil 200, sino más que todo el valor que es, por ejemplo, del norte hacia el aeropuerto, que quedó en 8 mil pesos. Si nosotros anteriormente, 5 años hacia acá, estábamos cobrando 10 mil pesos. Entonces, antes de subir, lo que hicieron fue bajar ese valor. Bueno, un servicio del norte, hablemos Guatapurí Norte, hacia el aeropuerto puede estar costando alrededor de 15 mil pesos. Eso varía siempre. Un servicio de aquí del centro hacia el aeropuerto puede estar costando entre 10 mil y 12 mil pesos. Pero hoy en día lo colocaron en 8 mil pesos. Entonces, no es consecuente este decreto que colocaron. ¿Qué piensan hacer entonces, ante estas nuevas tarifas, el gremio de taxistas de Bayupar? Bueno, el gremio hoy en día está muy dolido con esta cuestión. Lo que nos toca es llamar a la unidad, a todos los líderes del gremio de taxistas de Bayupar, porque a veces en este gremio hay mucha desunión y aquí hay muchos líderes en el cual podemos confrontarnos y tener un pacto, un acuerdo, donde miremos a ver a qué acuerdo podemos llegar con la alcaldía. Porque como ya hay un decreto legal, entonces ahí es donde empieza la comunidad, el usuario, a enfrentarse con el chofer, con el conductor de taxi. Entonces, eso es lo que nos vería afectado a nosotros. Ahora viene también un sistema que es la cuestión de las bucetas. Ya, precisamente ahora que llegó este sistema, entonces ahora es que la alcaldía va a coger y a implementar este decreto con estas tarifas. Entonces, hay algo que verdaderamente no cuadra en todo esto. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.